La Argentina vive hoy el ciclo más profundo en materia de empoderamiento ciudadano que haya habido después de Juan Perón y de Eva Perón y son estos 11 años los de Néstor y los de Cristina porque saben una cosa, saben una cosa los argentinos, las argentinas ya no se limitan solo a votar y a elegir presidentes, gobernadores, intendentes las argentinas y los argentinos ejercen diariamente, cotidianamente derechos, ejercen derechos sociales, políticos, culturales y económicos que este proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina lograron con política de Estado recuperando ámbitos estratégicos que había perdido un Estado en manos de las corporaciones económicas muchas de ellas vinculadas a los medios de comunicación masiva eso es lo que pasa en Argentina y no otra cosa Hoy tenemos también que implicar nuestros esfuerzos en contrarrestar los embates corporativos y políticos con cada vez hacer lo malo que nos gusta hacer la militancia, hacer este tipo de encuentros miles que se multipliquen a lo largo y a lo ancho del país para ver un movimiento nacional justicialista en el espíritu partista del Frente para la Victoria hoy llenando cada vez más de contenido de propuestas para explicarle con toda caridad la sociedad como después de las grandes reformaciones y los cambios estructurales que se han hecho nuestro país todavía lo mejor está por venir este proyecto lo hago mucho a nuestro país pero si seguimos en esta celda no tenga ninguna duda que la Argentina va a ser una fuerza y un protagonista extraordinario en este contexto internacional vienen precisamente a terminar con aquellas cosas que han permitido que nuestra sociedad avance a su proceso de integración, de inclusión y de matada de propiedades por eso quiero pedirle a todos los compañeros que dirigimos estas ideas que refirmemos este compromiso de autonomía, de efectivo y de fendencia que tenemos un enorme futuro por delante que tenemos un compromiso de seguir acompañando a nuestra compañera Cristina hasta que termine su mandato que tenemos el compromiso que sostiene este modelo de inclusión y que tenemos el compromiso como periodistas de ayudar a cumplir a millones de argentinos los sueños que todavía están teniendo que están teniendo a lasiores que tenemos